Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Noticias. Gracias a todas las personas que nos siguen fuera del territorio nacional y también en nuestra región en la información que se produce para Manizales y Caldas desde tu canal digital. Comenzamos nuestro informativo contándoles a todos ustedes que una jornada de protesta se ha realizado en la Plaza de Bolívar, toda vez que se han reunido sindicatos y líderes sociales para argumentar, para protestar por lo que sería el regreso a clases de los jóvenes de nuestro país que posiblemente se darían en el mes de agosto. Hay diferentes voces de rechazo donde se busca que haya garantías tanto para los maestros como para los estudiantes. Hoy es una jornada nacional de protesta fundamentalmente de los maestros agrupados en la Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE. ¿Qué están reclamando? Los derechos y garantías no solo para ellos, fundamentalmente para los niños, para los jóvenes que van a entrar a estudiar según el gobierno en agosto. Que la pregunta que se hacen los maestros es ¿dónde está la infraestructura? Es decir, los salones tan grandes donde los alumnos puedan estar a metro y medio o a dos metros. Eso no está, porque hoy viven hacinados. Hoy son 40 o 45 muchachos en un cuadro pequeño donde el maestro tiene que andar en puntillas pegado. Segundo, la salud. Es decir, la vida de los niños. ¿Dónde están las medidas de bioseguridad? Los elementos de bioseguridad. ¿Quién los va a garantizar? Porque Duque se sienta todos los días a la hora de la tarde con el presentador de segunda a prometer, a decir que me dio tal cosa y resulta que eso no está funcionando. ¿Dónde están los elementos? ¿Dónde está el presupuesto para eso? ¿Para el gel? ¿Para la descontaminación permanente? ¿Para los tapabocas de los niños? ¿Para todo lo que tiene que hacerse permanentemente? Eso no está. Eso no hay un peso para eso. Se lo van a descargar a los padres, se lo van a descargar a los municipios que no tienen que caerse muertos. Esa parte estamos diciendo fundamental. Hay que defender la vida. Educación sí, pero no educación con garantías para la vida de los niños. Esa es una cosa fundamental que hay que defender porque estamos haciendo demagogia con eso. Entonces lo que está diciendo FECO es sí, vamos a ir. Y la seguridad para los maestros. ¿Dónde están los equipos de bioseguridad? O también lo tienen que comprar los maestros o los padres de familia. O vamos a tener que hacer bingos y cosas de esas para garantizar lo que debe garantizar el gobierno. ¿Dónde está el transporte para esos niños? ¿Dónde está el transporte para los niños? Los van a seguir arrumando. ¿Cuál está la seguridad? O sea, esas cosas no lo dice el gobierno porque no conoce o no quiere reconocer la realidad de este país. Entonces, así como no hay internet, ¿cierto? No hay nada de eso para muchos. Entonces, igualmente estamos diciendo, vea, resuélvanos eso, pero muéstrenlo en la práctica. Defendamos la vida de los niños porque lo que ustedes dicen es muy acertado. Ahí corre peligro la vida de los niños y es lo que más tenemos que defender. Mucha atención porque en esta misma jornada se anunció que el próximo 11 de junio se realizará un mitin por parte de los sindicatos y los líderes sociales, ya que en plena época de coronavirus de pandemia se han realizado diferentes asesinatos a líderes sociales sin que esto tenga voz o eco, más bien, en el gobierno nacional. Precisamente, FECODE y la unidad aquí en el departamento de Caldas, el comité de unidad sindical, ha promovido este mitin el día de hoy, el próximo 11 de junio, para protestar porque el gobierno, excusándose y excusándose en la pandemia, ha venido de manera sistemática violando derechos fundamentales, violando derechos no solamente de los trabajadores, sino también de la sociedad en general. Para la muestra de un botón, desde los docentes, el año inmediatamente anterior, habíamos llegado a unos acuerdos, el cual el gobierno ha venido desconociendo, excusándose lo de la pandemia. Ahora ya han muerto más de 36 líderes sociales en tiempo de pandemia, estamos encerrados y los líderes los están asesinando. Es decir, y el gobierno dice que no podemos protestar, que no podemos salir a protestar porque nos vamos a contagiar y lo que queremos decir es al gobierno nacional, puede que nos puedan cerrar, pero no nos podrá callar y vamos a empezar a salir. Está pasando en Colombia, está pasando en el mundo, para nadie es un secreto que a nivel mundial está saliendo la gente, está protestando, porque los gobiernos, los grandes conglomerados económicos están aprovechando esta situación de pandemia para callar la gente y para silenciar. Se está generando un mutismo social, el cual nosotros queremos controvertir y empezar a salir a las calles. Es decir, la situación que se está presentando en el país es atípica, porque dice que todos tenemos que estar encerrados, pero de manera sistemática se están entrando a las casas de los líderes sociales, los están eliminando, los están desapareciendo. El gobierno dice que no podemos salir. Entonces, en Colombia para nadie es un secreto la situación que se ha venido presentando de inseguridad. Con este nuevo gobierno, para nadie, nadie puede desconocer que en este nuevo gobierno se han disparado las tasas de homicidios, las tasas de delincuencia común, pero sobre todo la eliminación sistemática de líderes sociales. Nosotros nos sentimos amenazados, a nosotros nos da miedo salir a la calle, pero si no salimos, ¿cómo vamos a hacer público y evidenciar lo que está sucediendo en este país? Decidimos también hablar con algunos líderes sociales, esta vez con Moisés Gallego, para que también nos contara cómo avanza el tema de los servicios públicos, ya que en distintas ocasiones había presentado unas quejas y el Comité de Usuarios también ha presentado un pliego de solicitudes y un pliego también de peticiones a las empresas de prestadoras de servicios públicos, especialmente a las empresas como Chec, Aguas de Manizales y Efigas. Esta es la respuesta. A ver, el derecho a petición que le hicimos a la Chec nos contestó de forma grosera, casi desafiante a los usuarios de servicios públicos, diciendo no a todo, no a rebaja de tarifas, no a revisiones, no a nada. En ese aspecto. Por eso el Comité de Usuarios ha citado dos asambleas virtuales. En la primera se aprobó elaborar un pliego de solicitudes y hacer unos derechos de petición para que la gente los llene. Cuando llene la gente los derechos de petición los entregaremos masivamente. Y el pliego de solicitudes, que ayer fue aprobado, se leyó el borrador, fue aprobado con algunas modificaciones en que fundamentalmente le estamos pidiendo a las, dirigió a las empresas de servicios públicos, a la presidencia de la república, al gobernador de Caldas y a los alcaldes de los 27 municipios, que pedimos lo siguiente, a las empresas. Uno, que rebajen tarifas porque la ley les permite. Dos, que ese aumento que hicieron en el caso de la Chec y Efigas no lo devuelvan a los usuarios, porque eso fue injusto. Tres, se le está solicitando a las empresas que aquellos comerciantes y a aquellas viviendas, a las cuales estando desocupadas, le siguieron cobrando como si estuvieran ocupados, en caso de los comercios, les sea devuelto el dinero. Cuatro, en el caso de Emas, que le cobró como si estuvieran abiertos a todos los locales comerciales, que devuelva esa parte. Eso en cuanto a, además, quinto, que las empresas asuman en responsabilidad social empresarial el 40% del valor de la factura de mayo, junio, julio y un mes más después de la pandemia. Para los gobernadores, el presidente, gobernadores y alcaldes, que se asuma del presupuesto nacional, del presupuesto departamental y el presupuesto municipal, el 40% del valor de las facturas de mayo, junio, julio y un mes después de la pandemia. Y por último, que se instale una mesa de negociación, de negociación, no de diálogo, para acordar eso. Y el día de ayer ustedes escucharon un helicóptero sobrevolando la zona urbana de Manizales. Esto se debió a la campaña realizada por la Policía Metropolitana, donde se buscaba hacer un perifoneo. Lamentablemente, hay voces incluso de burla, donde se indica que no se escuchó absolutamente nada. Nos vemos con algunas de las imágenes. Ciudadanos de Manizales, este es un mensaje importante. Colombia ya tiene más de 35 mil casos positivos por COVID-19. En Caldas se han reportado más de 160 casos. Solo en Manizales, 60 personas han dado... Nosotros también decidimos hacer recorrido por diferentes sectores de la ciudad. Esta vez nos trasladamos a la zona conocida como la zona gastronómica o la zona G, en el barrio Milán. Un panorama lamentable si argumentamos o si vemos la cantidad de establecimientos que han comenzado a realizar el cierre total de sus negocios. Un lamentable panorama entonces para el comercio de la ciudad que todavía sigue esperando ayudas del gobierno, ayudas también de la administración municipal y los debidos permisos para poder abrir sus establecimientos económicos. También argumentan que hace falta apoyo de entidades como FENALCO y como Cámara de Comercio para así poder salir de esta época de pandemia. Ya regresamos. Vamos a una pausa. Y recuerde, tu canal Noticias también, tu canal Emprende, para que usted, a través de nuestras redes sociales, pueda realizar diferente publicidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escríbanos. Ya regresamos. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizale. Brindemos por los que se quedan en casa, por los que maratonean series. Brindemos por esos que saludan y se despiden con cuidado y respeto. Brindemos por los que nunca se rinden, por los que salen porque es su deber, por los amigos, por las familias, por las mascotas y sobre todo, por todos los colombianos. Brindemos salud. Quédate en casa. Un llamado a dar lo mejor de nosotros para cuidar a los nuestros. Gracias por continuar con nosotros. La Policía Metropolitana de Manizales pretende a través de una campaña que nosotros nos concienticemos de la situación que estamos viviendo y le digamos a las personas si está haciendo bien o si está haciendo mal a través de unas paletas y también nosotros mismos generando esa voz, ese eco de conciencia. Esta campaña está orientada a estimular en la ciudadanía el respeto por las medidas de precaución que debemos tener frente al COVID-19. Hay muchas personas que hacen mala utilización del tapabocas, utilizándolo por debajo de la nariz, por debajo del cuello, encima de la cabeza y esto genera algún riesgo ante las aglomeraciones o la cantidad de personas que de una u otra manera salen a hacer actividades en el centro. Entonces es importante que la gente se concientice de hacer una buena utilización de los elementos de bioseguridad y por eso estamos haciendo esta actividad con el ánimo de generar que sea un compromiso de todos, que la misma ciudadanía le exija al resto de personas el hecho de utilizar de una manera adecuada los elementos de bioseguridad porque este compromiso es de todos y va en pro de la seguridad de todos. Bueno, la idea de esto es hacer como una especie de motivación a las personas cuando están haciendo una buena utilización de los elementos de bioseguridad o hacer un llamado de una manera respetuosa a la gente que no lo está haciendo de buena manera para que genere conciencia y sea perceptiva y lo haga de buena manera. Entonces, por esto, a través de estas pequeñas paletas queremos darle también a la comunidad para que la comunidad también haga parte de esta campaña y también exijan a la ciudadanía que no lo está haciendo de buena manera, que lo hagan de esta manera. Mucha atención porque incluso en plena pandemia los delincuentes no se escapan. Esta vez se pretendía transportar droga en un equipo de sonido. Resaltar que el Departamento de Policía Caldas, dentro de las 15 estrategias diferenciales en tema de COVID, la Policía Nacional a lo largo del Departamento Caldas hemos realizado puestos de control de las unidades de tránsito y transporte. Es así que en esos puestos de control donde verificamos que las unidades tengan, las personas tengan todos los elementos de bioseguridad como tapabocas, guantes, gafas para evitar el contagio, llega un vehículo de transporte de encomiendas. Es así que se empieza a verificar ese vehículo en la parte de atrás, verificar la carga que traían. Es así que las unidades policiales verifican en una caja, abren su interior y encuentran un equipo de sonido. Al verificar su peso, se dieron cuenta que eso no coincidía con el peso real, donde empiezan a desarmar ese equipo de sonido, cuando encuentran que en forma oculta, mediante caleta interna dentro del equipo de sonido, encuentran varios elementos. Es así que encuentran pólvora, también encuentran 12.000 gramos de marihuana y 200 gramos de pólvora negra. Inmediatamente se procede a hacer la incautación de estos elementos. El vehículo y el conductor se trasladan hasta la estación de policía para verificar y hacer todo el procedimiento de incautación y también verificar. Resaltar que esa encomienda salió desde la ciudad de Cali y su destino final era la ciudad de Barranquilla. Mucha atención porque siguen en aumento los casos de COVID-19 en nuestra región de Caldas. Desde la Territorial de Salud Departamental también se hace un llamado para que las personas se abstengan de salir, si no es necesario, si no tienen que hacer diligencias. Se ve muchas personas, especialmente en el centro de la ciudad y algunos que también realizan otras labores fuera de los horarios permitidos. Es por eso que se sigue estableciendo un cerco epidemiológico. Lamentablemente hay personas que todavía no responden a este llamado. La ampliación de los cercos epidemiológicos y la salida de más personas a las calles inciden en el incremento de casos positivos para COVID-19. Muchos casos de estos han sido personas asintomáticas que ni siquiera han sido sospechosos, sino que cuatro de las personas que se les hicieron, se les iban a hacer cirugías ambulatorias o algunas cirugías hasta estéticas que de pronto tenían planeadas. Y los cirujanos, pues si algunas consultas han pedido hacerles previamente el examen y pues no sorpresa ha salido positivo. Entonces sí queremos hacer un llamado de atención a que la gente puede estar asintomática, por eso hay que usar el uso correcto del tapabocas continuamente, hacer el lavado de manos y continuar con el instanciamiento social. Territorial de Salud acompaña a las IPS Roca Armando López de Río Sucio, Santa Ana y Amanda Manizales para la reapertura gradual de sus servicios. También tenían que hacer un tema de calibración de equipos, de rutas de atención, de elementos de bioseguridad. Entonces hoy tenemos también un grupo de verificadores con ellos en un acompañamiento para ir haciendo una apertura gradual de los servicios y vamos a estar muy pendientes de que ellos cumplan realmente con todas las indicaciones de la norma. Caldas avanza y sigue potencializando, sigue también buscando otros mecanismos que logren sacar al departamento adelante después de lo que pueda ser esta época de pandemias, así como también la promotora energética Centro de Caldas es uno de esos proyectos que generará diferentes recursos para nuestro departamento. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que nos ven en las redes sociales. A todos los caldenses les tenemos una muy buena noticia, nace la Promotora Energética del Centro, una empresa del departamento de Caldas que le permitirá generar energía limpia para todos los caldenses. Hoy les quiero presentar al Dr. Orlando Micolta, nuestro gerente de esta promotora, que nos va a contar cuáles son esas principales líneas estratégicas de la promotora. Gracias Juan Manuel por la invitación. Sí, efectivamente la nueva promotora energética del centro tiene nuevos retos. ¿Cuáles son ellos? Incursionan las fuentes no convencionales mediante el aprovechamiento del recurso hídrico existente en Caldas con la construcción de pequeñas y microcentrales de generación. Adicional a ello, queremos incursionar en los sistemas de alumbrado público de forma tal que dotemos a los municipios con sistemas eficientes de alumbrado público. Y por último, queremos incursionar en la eficiencia energética. El Estado colombiano debe ser eficiente energéticamente para hacer un uso óptimo de la energía en todos los estamentos del Estado. Orlando, como lo dice nuestro gobernador, primero la gente, primero las comunidades. ¿Qué retos tenemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental? Sabemos que generar energía tiene muchos retos. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar en estos puntos en la promotora? Claro, Juan Manuel. Primero, la promotora tiene que ser autosuficiente financieramente y generar nuevas rentas para el departamento para ayudar efectivamente al motor de la economía de la región. Los sistemas de generación, las pequeñas centrales de generación van a producir transferencias a esos municipios en esas cuencas que va a aprovechar. Eso, además, va a producir nuevas fuentes de empleo para la construcción de las centrales. Eso va a tener beneficio efectivamente para la área de influencia de las comunidades donde van a ser intervenidas. Y, por último, en temas ambientales. Estos son proyectos amigables y sostenibles con el medio ambiente. Los sistemas de alumbrado público van a tener menos consumo, menos impacto sobre el cambio climático, menos emisiones de CO2. Eso nos va a producir unos sistemas más eficientes y sostenibles con el medio ambiente. Es hora de una corta pequeña pausa acá en tu canal Noticias, pero al regreso mucha más información. No se despegue. ¿Te has preguntado qué se necesita para que puedas estar en tu hogar? Para que funcione un hospital, para seguir protegiéndonos, para que la noche se sienta segura o para producir los alimentos. Se necesita el esfuerzo de más de 4.000 personas. Lugares que conviertan el agua en energía. Redes de transmisión y distribución que lleven la magia de la luz hasta tu casa. Y lo más importante, necesitamos contar contigo. Porque gracias a tu compromiso y a nuestro trabajo para seguir llevándote la energía que necesitas, unimos esfuerzos para seguir adelante. Check Grupo EPM Ahora tendrás la facilidad de conseguir todos los productos que necesitas. Frutas, verduras, granos, panadería, frutos secos, entre otros. Sin largas filas y con la mejor calidad. Contamos con estándares de higiene y desinfección para salvaguardar tu salud. Solicita tu domicilio y disfruta de los mejores productos en la puerta de tu casa. Minimarket Móvil. Sin salir de casa. Minimarket Móvil. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Gracias por continuar con nosotros. Un invitado muy especial, Cristian Ceballos, C&C Seguros. Nos comparte también cómo han solventado estas entidades o cómo han desarrollado su trabajo en esta época de coronavirus, toda vez que muchas personas también necesitan sacar sus pólizas y otras pretenden cancelarlas. Así que aquí está una de las recomendaciones. Si estás asegurado o pretendes conseguir una póliza de seguros en estos momentos, debes tener en cuenta lo siguiente. Las compañías de seguros han tomado unas medidas en cuanto a las pólizas que se encuentran vigentes en este momento, como son las pólizas de auto, las pólizas de hogar y diferentes pólizas que se encuentran en el mercado. Te preguntarás si debo cancelar o no cancelar la póliza de mi vehículo cuando lo tengo guardado. No estoy haciendo uso de él por las condiciones que ha puesto el gobierno. Pues te cuento que no debes de cancelar tu póliza. No solo tienes riesgos al movilizar tu vehículo, sino que en tu vivienda también estás expuesto a otros riesgos, como son los incendios y los daños de la naturaleza, que pueden acabar con tu vehículo, abnegación, daños por agua y etc. Las compañías de seguros han tomado unas decisiones frente a esta pandemia, que son las siguientes. Dar plazos a las personas para que paguen las cuotas de sus vehículos. Han dado 13 meses de vigencia a las pólizas que en este momento se encuentran vigentes o que se encuentran próximas a vencer. Alivios económicos. Más flexibilidad en los pagos de sus pólizas, sean de hogar, de autos y entre otras. Lo que están buscando las compañías de seguros es no dejar cancelar las pólizas, que ese riesgo que tienes trasladado a esas compañías de seguros no se cancele. Por lo contrario, siga activo. Se han dado diferentes mecanismos para que te acerques a las compañías de seguros, como son celulares, por WhatsApp, las páginas de las compañías, diferentes medios que te permiten poder flexibilizar tu economía en cuanto a los seguros. Entonces, recuerda, es importante que no canceles tus pólizas de seguros. Acércate a tu compañía de seguros o a tu asesor de seguros y pregunta ¿qué alivios has tenido para tu condición en este momento de tus pólizas? Si te han dado un mes más de vigencia, si por lo consiguiente no tienes en este momento la plata para pagar tu póliza, ¿a qué acuerdo puedes llegar con la compañía de seguros? Si tienes dudas en cuanto a tu póliza y en cuanto a las condiciones que debes de tener en estos momentos con tu compañía de seguros, no olvides escribirnos a nuestra caja de comentarios. Muchísimas gracias a Cristian. Recuerda, información completa que usted también puede seguir todos los viernes a través de tu canal digital. En otra información, cómo hacer el pago de la factura de la energía eléctrica, nota patrocinada por Check y aquí les contamos. Gracias a Cristian. Gracias a Cristian. Muy bien y llegamos al final de tu canal noticias, mes de los padres, mes donde muchas personas económicamente también salen al popular rebusque, como lo dicen algunos mariachis que han dedicado también su labor a visitar diferentes barrios de la ciudad y hacer esta sentida y conmemorable época del año también para los padres de familia, quienes no se escapan de una bonita serenata. Mi querido cascarrabia, hoy te vengo a saludar y a reclamar de ese abrazo que se queda en tu regazo y no sabía que nada. Yo te llamo cascarrabia, yo te llamo cascarrabia, yo te llamo cascarrabia, y aunque a veces se desperta, como cuando llamo cascarrabia, yo te llamo cascarrabia, yo te llamo cascarrabia, yo te llamo cascarrabia, como cuando llamo cascarrabia, yo te 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 llamo cas Con mucho cariño al palma y a su pueblo me dice Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar Me escondí atrás de la puerta, de tus sellas por la boca y también por el sol Han pasado tantos años y no olvidaré jamás Tus palabras, tus regalos que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Y era Dios que no me parece Que la historia de mañana Y poder llegar muy dura Recusar en la ventana Tus concesos no he servido Para estar en mi boca Por eso que he conquistado Que Dios bendiga tus sueños En la industria licorera de Caldas trabajamos en el desarrollo sostenible industrial Eficiencia energética, sello verde, huella hídrica y de carbono Ciclo de vida del producto y cumplimiento de la normatividad Son los proyectos liderados por la Oficina de Asuntos Corporativos Que fundamentan nuestra responsabilidad social empresarial Estás viendo tu canal Estás viendo tu canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video